y onda crack bienvenido a este canal yo soy de dark y bienvenido a este canal aquí aprenderás a quitarle la que si quieres aprender quedate ve este vídeo que de como un tonto anoche y 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 x y para que podamos seguir con el vídeo bueno aquí les voy a poner una pequeña pausa y regresamos en el momento que ya esté terminando vale gente la verdad me da mucho gusto que lo apoyen demasiado bueno gente ya estamos a ver eso otra vez como verán ya automáticamente les aparecen los juegos que tenemos instalados lo primero que tienen que ser es como verán tienen que ir se tienen que darle a él aparece de arriba y medio para poder activarlo son cosas pero en pago allá pueden poner los fps que son 60 fps que estoy grabando y está utilizando el teléfono y abajo tienes el cross ya es el control de mira es la mira que te aparece en un en el punto medio de la pantalla y pueden cambiar las formas de la mira así que bueno gente si quieren activarlo lo pueden activar y también trae otra cosita que la verdad estaría muy bueno para los juegos es ahorita se lo voy a mostrar aquí pueden cambiarle el color tamaño y todo lo demás vale el anti el anti pin lo pueden activar lo activan y ya listo vale como verán ya está puesto donde van a irse a donde esté el muñequito el icono del videojuego así de dónde está el controlito lo activan sí que lo pueden activar los desactivan yo los desactiven porque no no y uno lo necesito así que bueno lo ponemos el anti el anti bien si se lo sugiero que lo activan para que pueda conectarse en una buena red por decir en un y hasta activado como eran le dan aceptar y ya está activado en la pantalla les debe aparecer una llavecita no lo mostré aquí le tienen que dar a buster y tienen darle autorización para que funcione y aquí va a tardar un poquito pero aquí está acelerando y automizando todas las aplicaciones que tiene el celular y rápidamente se encargó y ahora tienen que darle a la flechita de atrás le dan a la flechita de atrás para que así ya está bueno gente también les quiero que se suscriban ahora como verán ajustes no tenemos nada ahora lo primero que tienen que hacer es darle a free fire y free fire va a comenzar a procesar y automizarse y dejar un buen almacenamiento para que pueda procesar y como ya estamos entrando al juego aquí estamos entrando al juego como verán ya estamos en free fire y está iniciando automáticamente aquí entra rápido así que cada vez que quieran entrar a free fire les sugiero que entre desde esta aplicación para que así sea mejor y cuando pueda jugar juega más fluido y no se le esté trabajando para que así funcione bueno gente espero que les haya gustado este vídeo si es así suscríbete compártelo con 10 amigos tuyos que jueguen free fire o con tu escuadro con tu clan comparte lo que la verdad les ayudaría demasiado y así a mí me ayudaría a llegar a más gente bueno gente los quiero mucho y les doy un fuerte abrazo saludos desde méxico nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima suscríbete suscríbete crack hasta la próxima bye bye